Música Bueno, estamos en Uruguay, como vieron, bueno, esta es la habitación del hotel, es súper, súper hermoso y la gente es súper amable, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a bajar, vamos a ver si logramos alquilar un carro y obviamente pues vamos a meterle al buche, tenemos burda de hambre y luego, no sé, vamos a conocer el casco histórico y todo eso y mañana será que vamos a la playa, así que bueno, acompáñennos Música Bueno, a simple vista es un pueblito, muy, muy pueblito, muchísimo más pueblito de lo que pensábamos Las calles son de piedra y nada, muy, bueno, por acá donde estamos, muy solos Había una calle por allá que dentro de un rato vamos, que si había como mucho turista y restaurantes y tal pero ahorita que estamos como caminando por otras calles a ver cómo son Son muy, muy lindas, pero bastante solas Gloria, ¿qué opinas tú? A Gloria le gustó mucho Sin embargo, si ustedes no le dan like, manito arriba, ella siempre va a andar así amargada porque esa es la verdad Ese es el gran secreto de por qué ella siempre está amargada porque ustedes no le dan like, manito arriba Son las calles de piedra Y estos son los carritos que uno alquila, como de golf Bueno, hay de todo tipo de carros, pues, pero nosotros queremos esos de golf o si no, unas moticos de esas, de las scooters que son como italianas pero yo no tengo licencia de moto entonces no puedo alquilarla acá Esto por aquí también está hermoso Bueno, de este lado podemos apreciar que queda toda la playa Y al final está la playa Y bueno, hoy igual no creo que sea día de playa para nosotros Sería mañana, hoy vamos más que todo a conocer el pueblito A conocer, pues, no sé, los restaurantes y nada, esto Y mañana, mañana sí iríamos a la playa De todas maneras, ah, se me olvidó mostrarles El hotel tiene una piscina inmensa Y bueno, más tarde vamos hasta allá también Bueno, ya alquilamos el auto Y nada, vamos a buscar a ver dónde vamos a comer Bueno, un dato Si lo alquilan lo pon en efectivo Le va a salir un 20% de descuento Así que bueno Nosotros en este caso lo alquilamos por un día completo Nada, solamente piden licencia de conducir Tangenta de crédito Y nada, la plata Entonces bueno, en este caso lo único que vamos a hacer Es buscar un restaurante para comer carne uruguaya Y nada, les muestro la ciudad Así que bueno, acompáñenme Bueno, le voy a dar aquí el carro Le vamos a dar el carro aquí a Gloria Para que en este caso Yo les pueda grabar muchísimo mejor Bueno, se los muestro aquí y tal Un carretel de golf, normal Lo que pasa es que bueno, es súper grande Pero aquí vamos Ahora sí La chofer nos va a llevar por toda la ciudad de Colonia Y les vamos a hacer un tour, señoras y señores Por aquí hay bastantes restaurantes Pero obviamente estamos buscando un precio que no sea tan obviamente tan costoso Esta calle es espectacular Está como todo el malecón Y se ve toda la costa Están los restaurantes Se ve bastante bueno Bueno, ya tenemos moneda uruguaya Ya estábamos cambiando unos dólares Porque realmente aquí todo es peso uruguayo Y bueno, nada Ahora estoy esperando que Gloria me venga a buscar otra vez en su carrito Que me venga a buscar porque ahora sí vamos a llegar a comer O sea, sí podemos pagar en dólares y tal Pero es más fácil y más práctico tener la misma moneda del país En este caso son pesos uruguayos Bueno, ya estamos nuevamente aquí con Gloria Que me pasó buscando Y ahora sí, sí Ahora sí vamos a comer Ya tenemos entonces pesos uruguayos Bastante hambre Y vehículo a disposición Bueno, ya estamos en un restaurante Bien bonito por acá, por cierto Que lo vean Ya pedimos por acá un chivito Se llama esto Esto es carne argentina, obviamente Y bueno, con una ensalada y todo Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que Ya comimos Quedé súper, hiper, mega full Ahora vamos un rato hasta el hotel Gloria es mi chofer nuevamente Y nada, me sentí atrás porque los ricos se sientan atrás Por favor, lléveme hasta la pileta del hotel chofera Bueno, Gloria no se quiso meter a la piscina Había muchísima gente Entonces dijo que no Que más tarde y tal Entonces andamos buscando un mapa Para conocer los sitios más turísticos de la ciudad Y nos cambiaron el vehículo Nos pusieron uno más chiquito Porque el otro era para seis personas Y realmente, pues, no lo necesitamos Estamos en la oficina de turismo Para que nos den un mapa Bueno, listo Ya tenemos nuestro mapa Y nos dieron un mini tour Que podemos hacer Aquí está la señorita Esta es la nueva nave Ahora es de dos personas nada más Igual, si nos conseguimos a alguien por ahí Lo vamos a secuestrar Esa mierda Bueno, aquí tenemos la costa Esta es toda la costa del muelle Vamos a darle la vueltica para que lo vean Aquí, miren Súper lindo Bueno, nos encontramos ahora en una placita Dejamos la nave por allá estacionada Vamos a caminar un rato Y nada, me gusta mucho Está bastante linda Estamos en una zona demasiado espectacular Bueno, no sé A mí me encanta Estamos buscando una calle Que se llama calle de los suspiros Pero no la conseguimos Entonces estamos viendo dónde es Y también un paro Que es un paro enorme Donde uno puede subir Y hay altavista y todo esto Entonces vamos a seguir buscando Pero quiero que vean Cómo son las calles acá Obviamente el campo no perdona Y ella va por en medio de la calle Como si ella fuera un carro Bueno, al fin llegamos al famoso faro Y está acá ¡Chachán! Este es el faro Bueno, esto que ven acá Son unas especies de ruina Unos costillos en ruina Y está bastante lindo Y no, prácticamente es eso O sea, el pueblo está lleno de cositas así en ruinas Pero obviamente que la tienen bien conservada Es demasiado turístico este pueblito Demasiado mucho No se lo imaginan cuánto Aquí está el mapa más o menos para que vean Bueno, ahora nos encontramos en la famosa calle De los suspiros No sé, me imagino que la gente suspira por acá Vamos a ver por qué le dicen así No sé, me parece que esto mejore O sea, por lo menos aquí en el pueblito Pero está bastante bueno Igual está linda, está romántica Yo igual mañana de la mañana Con la otra cámara voy a hacer unas tomas por acá Para que la vean Pero está buena Solo que bueno Me vienen chanclas Y hay muchas piedras Y entonces tengo que estar Haciendo malabares para poder caminar Pero nada, está linda Igual al final Como se pueden apreciar Se ve vista al mar Vista al mar Vista al mar Así que bueno Vamos a seguir haciendo malabares aquí Para poder caminar Y yo creo que Voy a dejar este video hasta acá Si quieren la segunda parte Denle like manito arriba Para que hagamos un vlog en la playa Y tomándonos unas cervecitas y así Y los llevo hasta donde están Las ruinas de este castillo Que está aquí atrás Nada Like manito arriba Suscríbete al canal Comparte este video con todos tus amigos Y ya saben que yo soy el Topo México Se les quiere Adiós Subtitulado por Jnkoil